Tras una lluvia de alrededor de 10 horas que se presentó la noche de este día miércoles hasta las primeras horas de este día jueves, el sector de San Gregorio se encuentra completamente inundado. Sus habitantes deben buscar la forma de llegar hasta sus hogares, ya que todo el sector se ha convertido completamente en un río. Queridos amigos televidentes, me encuentro en el sector del 24 de septiembre. Parece un río, pero realmente es el barrio que en estos momentos está completamente inundado. Aunque fueron 10 horas de una leve lluvia que azotó la ciudad de Machala, la ciudad, algunos sectores de nuestra ciudad se encuentran así, completamente inundados. El peligro que constatamos es que hay muchos huecos y en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. Con cámaras de Roberto Zamora, reportó para TV Oro, Canal 2, Gabriela Morocho.